VINTASA LO GRANDE Muchas veces, Francia En la Eurocopa del 84 O ir al clásico que es el derbi de la Eurocopa Si el derbi de la Champions Tú me has dicho siempre que es el Valle Real Madrid El derbi de la Eurocopa es el Alemania-España ¿No hay buenas noches y buenos goles? Sí, sí, hay buenas noches y buenos goles En propia puerta Pues sí, yo creo que Alemania No ha faltado en ninguna fase final España es el único país que ha conseguido La triple corona de dos Eurocopas y un mundial Con lo cual, sin duda, es el partidazo Tenemos tres Eurocopas nosotros Y tres Eurocopas ellos Y ellos no fallan nunca en las Eurocopas Y aquí puede producirse el desempate Antes, como llevamos toda la tarde-noche Hablando del mismo tema Tarde de júbilo ¿Qué te ha parecido la portada de Marca? ¿Por qué suspiras? ¿Por qué respiras? Porque me parece Lo más difícil, creo, del periodismo Es acertar con las portadas Porque tienes que buscar Bueno, yo no lo he hecho nunca Pero lo veo en los compañeros Y en Marca Tienes que acertar Con el impacto de ese día Buscar tu sentido comercial Pero también pensar en el efecto tiempo Si esa portada te va a ayudar O te va a hundir Entonces me parece Que es una portada acertada Porque va a ayudar Y con el paso del tiempo Va a seguir siendo vigente Si Marca hubiera optado Por una opción más extremista Animando a España Y dejando a Alemania O a alguien en mal lugar Luego eso se te puede volver en contra Claro, estamos recordando Que vamos a jubilar a Zidane Ocurrió en el 2006 Y durante muchas Las últimas horas Pues como hemos ido comentando En los últimos minutos del programa Habría gente que podría pensar Que Marca iba a jubilar a Kroos Se ha dado ese giro de 180 grados Y como todo en las portadas Pues provocará opinión Te digo que el debate Que he estado en esa reunión de portada Ha sido de unos 180 minutos Casi tres horas Con idas y venidas En saber qué se hace con la portada Es que puedes jubilar a alguien Y luego a lo mejor resulta Que es el jugador más valioso del partido Es que eso es lo que ocurrió En el 2006 Y te mete un gol en el último minuto Y te deja fuera Entonces, ¿qué haces al día siguiente? Bueno, la portada de ese mundial De Alemania 2006 Pues yo creo que Marca Quiso reflejar esa situación Que es que Francia No solo representaba a Zidane Que era un equipo mayor Sino que toda esa plantilla francesa En el 2006 Estaba ya algo envejecida Y no salió bien Ahora había diferentes posibilidades Incluso no hacer caso a la portada Pero yo creo que tarde jubilar Lo dice poco y dice todo A la vez Me da la sensación Yo soy defensor de la portada Yo he votado sí A la portada Yo votaría sí Puedo confesarte el voto Bueno, España-Alemania Quiero que me cuentes una cosa Porque claro Yo estaba preparando el programa contigo Y por qué hay dos Alemanias-España En cuartos de final del 76 Porque hay una cosa Porque hay un partido de ahí vuelta ¿Qué pasa? Que había eliminatorias ¿Por qué no era una fase final como ahora? Pues porque no era así Porque antes ya entraban directamente en semifinales Y los cuartos se hacían Como lo que conocemos ahora Como la fase de grupos Entonces Alemania y España Se la juegan en abril del 76 En dos partidos Uno aquí en el Vicente Calderón Que juegan Villar y del Bosque juntos Y otro de vuelta después en Múnich Claro, yo esto Me he vuelto loco He visto empate a uno ¿Y dónde está la prórroga? ¿Y dónde están los penaltis? No, no Porque había ida y vuelta Y así se narró en Alemania El gol de Santillana A Santillana ya le conocían los alemanes De los enfrentamientos Real Madrid-Bayern Que ahí sí que era cuando los alemanes eran altos fuertes Y nosotros éramos menuditos, menuditos Pequeñitos, pequeñitos Pero este es el de ida, ¿no? Claro, claro Este es el de ida Luego empató Beer Un jugador del Hertha de Berlín ¿Sabes lo que se produjo en ese partido? Que fue buenísimo ¿Qué pasó? Me lo comentó Kini en 2006 Cuando por casualidad fui a hacer una entrevista Que luego degeneró en cinco capítulos del Pintas Que él ahí en ese partido del Calderón Le tocó marcar a Beckenbauer Que Kubala le dijo Tú con Beckenbauer Kini Beckenbauer En cada salida de Beckenbauer Kini era quien le tenía que marcar Y se ven las imágenes del partido Que Kini viene con él hasta el centro del campo Parando a Beckenbauer Fabuloso Alemania venía de ganar el Mundial del 74 Un equipo poderoso Se llenó el Calderón Estuvo por aquel entonces El Príncipe Felipe Presidiendo el partido El Príncipe, no El Príncipe Felipe no El Príncipe Juan Carlos Que todavía no había llegado a su reinado Y justo, justo, justo En ese año Es cuando llega el reinado de Juan Carlos I ¿Qué pasa? Que hay un empate a uno Entonces tenemos que ir a Alemania Y claro, España en Alemania Era complicado solventar la eliminatoria Nunca la habíamos conseguido Y en estas Eurocopas En las que, recuerden, había eliminatorias hasta cuartos Y luego ya era una fase final, ¿no? Sí, sí Con semifinales Como si este hubiera empezado en semifinales Correcto Sí, sí Hones marca el gol que nos deja fuera de esa Eurocopa Era muy complicado superar a Alemania Y luego marca Tom Moller también Pero fíjate que Uri Genes fue luego quien falló el último penalti de Alemania Y después en la final a la que llegó Alemania de aquella Eurocopa del 76 Es cuando Panenka mete el segundo de Panenka Y Uri Genes que mete uno de los goles que clasifica Alemania para la fase final Luego resulta que falla en la final el penalti decisivo Acabamos de descubrir que Panenka venga a España Claro Bueno, de alguna forma sí De alguna manera sí Alemania nos había eliminado en cuartos Sí, sí, sí Y el gol de Panenka en esa tanda de penaltis Bueno, los alemanes nos han dejado fuera de la Eurocopa del 76 Nos volvemos a enfrentar a ellos en esta oportunidad en España Estamos en la segunda fase de un Mundial errático de España España se había clasificado en la primera fase en un grupo asequible Con Honduras, con Irlanda del Norte, con Yugoslavia Pero claro, quedamos segundos de grupo Y eso nos hizo ir a una situación muy complicada Ese Mundial sí que lo recuerdo porque me chupé todos los partidos en la tele Y era una España triste ¿Ya estabas en la tele por aquel entonces? No, no Ah, que lo viste por la tele Que lo vi por la tele Ah, Dios mío Esto fue esto de la enfermedad que conté La tuberculosis y todo eso Y me lo vi absolutamente todo Ah, que tuviste una tuberculosis y viste los partidos de... Sí, sí, esto que he contado en las redes sociales Que estuve seis meses en la cama Que he estado llorando ahí un poco y tal ¿Sí? Y me vi absolutamente todo ¿Y te tocó en el Mundial de España? Sí, fue durante el Mundial de España A lo mejor dentro de la chispa ahí por ser periodista deportivo Viendo los comentaristas de televisión española Pues ya admiraba a José Ángel Porque mi entrenador en Las Rozas Benigno Caballero Había jugado con él en el Talavera Y me hablaba de él Y me gustaba mucho Kike Was Por su estilo de Aquí estoy con Diego Maradona Maradona, ¿qué le parece? ¿Bien o mal? Me gustaba Y entonces... Juguen ustedes, ahí, ¿no? Sí, sí, esos eran los resúmenes Fantástico Kike Was José Ángel de la Casa todavía no narra en el 82 En el grupo de España Hay que esperar un poquito para escuchar a José Ángel Y hacen un resumen en televisión española Con todos los goles del campeonato Y se refleja claramente que Alemania fue superior Lisbarski marca a España el gol 117 De nuevo Alemania Fischer, el autor Y con este gol de Zamora de cabeza Se despediría España del Mundial Gol 119 Locutor, locutor, Paco Grande Sí, bueno, la historia de esto Hay películas oficiales en cada uno de los mundiales En el programa En el programa contenedor cerca de las estrellas Televisión española lo dio Y esta es la película oficial del Mundial de España 82 Llamada Golé Y no me acuerdo del nombre Lo reconozco y lo siento Y pido que me disculpes Y también a tu audiencia Del nombre del compañero de locución Porque era muy conocido Era locutor de continuidad Recuerdo sus gafas de pasta Y ponía la voz a muchísimos programas Y es la película oficial Este audio que acabamos de escuchar En este Mundial 82 En el que después del empate Entre Inglaterra y Alemania España o ganaba O si perdía a casa Y a casa Después del empate contra Inglaterra Claro, nos vamos a Vamos, nos quedamos en casa En este caso Más que nunca Más que nunca Nos quedamos en casa Y luego fíjate Si Panenka nos vengó en la Eurocopa Paolo Rossi Nos venga en el Bernabéu Ante Alemania Porque Alemania sigue el recorrido Juega contra Francia Aquel Y a semifinales históricas Con Schumacher y Batistón Como protagonistas Llegan los italianos Y les ganan Así que Italia venga a España Y damos un salto más allá Nos vamos a la Eurocopa del 88 Les va a sonar ¿Por qué? ¿Por qué les voy a decir que les va a sonar? Es la última Eurocopa Que se ha disputado en Alemania Antes el 84 Perdona Ahora que he ido más deprisa El 88 luego Que es la Eurocopa del 88 Pero nos queda la mejor La del 84 Aquel partido mítico Entre España y Alemania Hay que reconocer una cosa He estado viendo el partido Posteriormente Paco Y es que Alemania es muy superior Es que nos da un repaso tremendo Es que mira Alemania Schumacher Foster Stilicke Karl Foster Bregel Mateus Litvarski Klaus Alos Breme Boller Y Rummenigge Qué equipazo Y de árbitro Christoph El que luego nos pitó en la final contra Francia Pero que en ese partido sí que se portó Era un equipazo Alemania Un equipazo Hay dos grandes protagonistas De ese partido en la selección española Maceda Que marca el gol definitivo Y sobre todo Arconada Que según José Ángel de la Casa Lo para todo Todas Arconada Todas Arconada José Ángel dice Arconada 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 De esta Eurocopa Y vinieron Sarabia y Goicoche A comentarlo Y surgió el gol de Platini Pero lo primero que dijeron Sarabia y Goico Es que Arconada Les había salvado contra Dinamarca Y sobre todo contra Alemania Y eso no lo recordamos O sea que está muy bien Que esta noche lo recordamos Para que la gente más joven Vea lo que era Arconada De grandísimo portero Que bueno Hay que recordarlo de Platini Pero también esto otro En ese partido A España no le vale el empate Habíamos empezado regular La fase de clasificación Con Portugal y Rumanía Empates sosos Muy malos Y contra Alemania Solo nos valía la victoria Pero Estamos en los últimos minutos Y José Ángel de la Casa Sube un poco la voz Porque ocurre esto Señor La oportunidad De una manera Que transifica España Contra España Campeona de grupo Por tanto España Se enfrentará a Dinamarca En Lyon El próximo domingo Si José Ángel de la Casa Había alzado la voz Con señor Aquí también No tanto como El gallo famoso De Malta Pero aquí si se le nota Contento a José Ángel Porque yo creo que tenía La maleta La cabina De transmisiones Preparada para salir En el bagaje De José Ángel de la Casa Ya tenemos que poner En otro partido Donde si ha gritado El España-Malta Gol de señor El gol de Alfonso Y este gol de Maceda Correcto Le colocamos Hay que colocarlo Para que no solamente Fue el gol de señor Por cierto Felipe Esta fue La primera victoria oficial De España Sobre Alemania En una competición oficial Hubo que esperar Hasta 1984 Desde un partido Bueno Hubo un partido amistoso Hacia 1936 En Berlín Que sí que ganó Pero era amistoso ¿En Berlín? Sí, sí, sí Pero sería Antes del mes de Y durante Miguel Ángel Lara Y Enrique Ortego Han hecho reportajes De eso Buenísimos Que yo aconsejo A los aficionados Que los busquen Y en Televisión Española Tenemos la imagen De un partido jugado En España De evolución De aquella visita Pero la primera victoria Oficial de España Sobre Alemania Fue en esta Eurocopa Del 84 Con el gol de Maceda En el último minuto Alemania le valía El empate A España Solo la victoria Decía José Ángel de la Casa Que ese gol No solo sirve Para clasificarnos Porque España Hizo el doblete No solo se clasificó Sino fue líder de grupo Evitando a la temerosa Portugal Que era el equipo Revelación del campeonato Y jugar contra Dinamarca Que les teníamos Tomada la medida A los daneses Chalana Sí señor Todo el mundo recuerda A ese jugador Así un poco La versión portuguesa De Mesa En el Sporting Era el jugador favorito De José Ángel de la Casa Por cierto Chalana Chalana Pues Portugal cruza Con Francia Tiene el partido Prácticamente ganado Portugal Pero lo lleva A la prórroga Francia En la última jugada Con un arbitraje Muy riguroso Yo creo que eso Hubiera lo más lógico Hubiera sido Una final Portugal-España En París Pero no pudo ser Y luego entre El error de Arconada Que como tú dices Lo justifica Lo justifica perfectamente Las intervenciones que hace Y que nos lleva A la final En este partido Frente a Alemania Les avanzaba antes Que la última Eurocopa Que se ha jugado en Alemania Fue en 1988 Así que nos encontramos En una situación Más o menos parecida Parecida en cuanto A que juega Alemania en casa En 1988 Y juega contra España Pero aquella Alemania Nosotros íbamos un poco encogidos Con la sensación De que puntuar O ganar Era prácticamente imposible Yo Bueno Yo ya estaba en la tele Y seguía la selección española Y seguí toda la fase De clasificación Y ya estaba ahí metida A la quinta del buitre Era una selección Entre la Eurocopa del 84 El Mundial del 86 Que nos quedamos Con aquellos penaltis Entre Bélgica Y ahí había confianza De sacarlo adelante Pero el equipo no rindió El equipo no rindió Y Rudy Boller Pues a casa Vale, ha cerrado vientre Aprovechado Boller Para marcar Aprovechó Boller El rebote Para marcar El segundo tanto Una jugada desgraciada Del equipo español Porque Había cortado Andri Nua Y Rudy Boller Observen ahí No, le deja De tacón Muy bien Le deja muy bien De tacón Lo ve Mateus La entrada De Rudy Boller Que marca En el minuto 5 Del segundo tiempo El 2 a 0 Uno de los debates Uno de los epígrafes Que tuvimos en el debate Justo una semana Es si hay que cantar O no un gol José Ángel de la Casa No lo canta Ha marcado Boller Y queda estupendamente No hay que decir más Queda perfecto Correcto No creo No creo que sea el momento Para tirarse media hora Gritando Y sobre todo Si te lo marca El rival Yo creo que José Ángel de la Casa Nunca ha cantado Un gol De un rival Contrario a la selección Pues ahí ha marcado Boller Y queda perfectamente Como mucho Destaca algún aspecto técnico Que bien deja de tacón Que bien busca la posición Y tal Pero gritar un gol De manera desmesurada No Ahí acaba un ciclo Felipe Es una pena El tono de José Ángel de la Casa Es triste Porque demuestra Que ahí acaba un ciclo Como que Y que no nos daba para más Fíjate Esa selección de Miguel Muñoz 6 años Ni en el 84 Ni en el 86 Ni en el 88 Venía Luis Suárez Que había ganado El campeonato de Europa Sub-21 Estaba claro el relevo Ahí se ha acabado un ciclo Y después de Luis Suárez En el que no nos enfrentamos En ningún momento Contra Alemania Ni en el Mundial del 90 Ni en la fase de clasificación Para la Eurocopa del 92 Llega la España De Javier Clemente Vamos a dar un giro de guión ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados A escuchar a José Ángel de la Casa Cantar goles Pero vamos a ver Cómo introducía El partido en televisión española José Ángel de la Casa Con Michel España-Alemania En unos instantes La alineación española Subizarreta Ferrer Abelardo Caminero Alcorta Hierro Guardiola Sergi Luis Enrique Y Julio Salinas Ahí tienen a los 11 hombres Que Javier Clemente Ha dado entrada Hoy en el equipo titular Dos cambios con respecto A la alineación Que se enfrentó a Corea La entrada desde el principio De Guardiola Su debut en el Campeonato del Mundo La entrada del equipo titular También desde el principio De Caminero Es el 11 de España Narrado por José Ángel de la Casa Veníamos de empatar contra Corea Y también no éramos favoritos Contra Alemania Que era el último campeón del mundo Había ganado en el Mundial de Italia 90 ¿Sabéis quién estaba de comentarista ahí? Fue una apuesta muy arriesgada De José Ángel Pero le dio exactamente igual Lo que pensaba la gente José Luis Garci Estuvo en los partidos El Oscarizado Sí, sí Y hacían una transmisión Los comentarios O sea, Michel Garci y José Ángel Sí, sí Dándole apunte Bueno, en Nueva York Imagínate En Estados Unidos Pues imagínate Y fue fantástico Lo que hicieron Y en ese partido Donde España consideraba O todos considerábamos Superior a Estados Unidos Alemania Sin embargo resulta que España es quien sorprende Sí, sí Marca gol y cochean Un gol muy recordado Decíamos que Habíamos tenido en cuenta Que había que recordar A José Ángel de la Casa Recitando también Las alienaciones de ese partido Entre España y Alemania Y damos un salto importante En el tiempo Nos vamos a ir Al año 2008 Y vamos a hacer un giro De acontecimientos Porque Raúl Varela Ya estaba narrando En esta emisora Y narra así el gol De Torres Este que le ha enfadado Tanto a Lehmann Y que todavía Lo tiene guardado Hay Torres Hay Torres Buen balón Lástima Malo el control Vamos Torres 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 ¡Gol! 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 De Torres Marco el niño Marco de Quint Marco Yunges Marco el hijo de Flor y de José Marco por Israel Marco por Maripaz Marco por Olalla Marco por España Marco Torres Esperemos que mañana lo cante Varela Con Morata Era la final de la Eurocopa Y probablemente Lehmann en estos días Se ha acordado mucho de ese gol Bueno nosotros nos acordamos Que ese fue el principio de un ciclo Que España solamente había sido cuarto en el Mundial del 50 Que había conseguido la Eurocopa del 64 Y nos acordamos de Luis Aragonés Diciendo sus campeones, sus campeones, sus campeones ¿De qué? A mí eso no me sirve de nada Y nos acordamos de Luis Aragonés Diciéndole a Torres lo de usted a Wallace Que era bala Mil historias Mil situaciones Pero sobre todo más allá de lo que pueda decir Lehmann El comienzo de un ciclo que ninguna selección ha repetido Y como dijo Casillas el otro día Es muy difícil que se vuelva a repetir ese ciclo De 2008, 2010, 2012 El inicio de la felicidad que teníamos viendo Aquella selección, aquel equipo Jugar como jugaban al fútbol El gol de Torres que nos lo da la Eurocopa Pero no va a quedar aquí Que Alemania se cruce en nuestro camino Se cruza en el año 2010 Ya Televisión Española no tiene los derechos Los había perdido ya en el Mundial del 2006 Los había perdido en el 2008 Me contabas hace unos días que decías en Televisión Española Perdemos los derechos y estos empiezan a ganar O sea que éramos los gafos nosotros Lo admitíamos, lo admitíamos Y el Mundial se va a Mediaset Y lo narra así Carlos Martínez Es el gol de Puyol contra Alemania En una jugada que el otro día recordaba Roberto Gómez En estos micrófonos Que Xavi le había advertido a Del Bosque Que le hacían en el Barça Y que era el momento de practicarla contra los alemanes Y salió Y funcionó Esa fue una conversación según iban a la caseta Después de la primera parte Y funcionó Y ahí Xavi como entrenador acertó Sin duda España se clasifica Juega a la final Contra Holanda Me niego y me resisto a decir Países Bajos Y le ganamos 1-0 Yo puedo permitírmelo Paco Grande Yo tengo que decir Con la Fundeo Mirando Fundeo para arriba Fundeo para abajo Tengo que decir Países Bajos Que si no luego mis compañeros en la tele Me dicen que para qué sigo la Fundeo Lo que no sé decir es neerlandeses No sé quiénes son Máximo respeto para toda la audiencia De Países Bajos Pero señores neerlandeses y señoras No puedo Pero hay que decirlo Televisión Española recupera los derechos En el Mundial de Qatar Juega España contra Alemania Es nuestro último enfrentamiento Juan Carlos Rivero Narra los goles de Morata y de Fulcruc Los dos estarán mañana Tiene bien que España mantenga la posición de balón Dani Olmo Dani Olmo a la izquierda Jordi Alba Vamos a ver el centro de Jordi Alba ¡Gol! 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 Sané Sané por dentro Oportunidad para Alemania ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Alemania! Levanta la mano un poco ¡Gol de Alemania! Acaba de marcar Fulcruc Ha marcado Fulcruc el gol del empate Podrían repetirse, ¿no? Los protagonistas mañana Lo que pasa es que nos iríamos a la prórroga en este caso Escuchamos por debajo a Iker Diciendo ahí ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! Iker Casillas estaba de comentarista Ese fue el canto del cisne De la selección española Veníamos de la euforia con Costa Rica Aquellos siete goles El canto del cisne con el gol de Morata Porque luego contra Japón perdimos Y luego fuimos a los penaltis Contra Marruecos No metimos ni uno solo Y se acabó Es verdad, ¿eh? Y para casa ¿Quién nos lo iba a decir? Después del partido que hicimos contra Alemania En la primera parte Sí Yo creo que el gol de Fulcruc Nos, 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 nos Psicológicamente nos afectó Contra Japón Marcó Morata también otra vez Sí, sí Además en ese partido, ¿no? Pero luego los japoneses remontaron Con aquel 1-2 Y se acabó Y de esa euforia de Costa Rica Pues fíjate Alemania Y al final te ves en casa Y aquella selección jugó muy bien Pero, uff Tenemos que tomar lecciones para mañana, ¿eh? Paco, te espero Recordando los España-Francia Y los España-Portugal, ¿vale? Me encantará, Felipe Me encantará Yo me gusta mucho España, ¿eh? Sí, señor Mucho Bueno Gracias, Paco Grande Gracias, Felipe Buenas noches Buenos goles Buenos goles en propia o como sea O como sea O como sea O como sea O como sea